Ahora sí, por un pequeño defecto de la programación, le estropeamos aquí a Luisito, a Lizalde, pero ya está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso para que nos cante una canción. Es un excelente compositor y cantante. Yo le compuse una canción, ahorita se la voy a cantar, una canción que le compuse a él. A muy pocas gente les compongo. A las gentes que tengo mucha amistad, mucha relación. Y Luis es uno de ellos. Ahorita lo van a escuchar. Está bien, está bien. Ah, dice que pasara aquel, ¿verdad? Bueno, bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, pues muchísimas gracias. Primero que nada, los saludo a todos. Estoy realmente impresionado de esta fiesta, donde mi querido Memo definitivamente se perfila como un eje de una gran familia. Es notorio el cariño Memo que te tiene toda tu gente. Tus hijos, tus nueras, tus yernos. Se ve que te quieren mucho. Me imagino que tu lana te ha costado. Les hace ver prometido herencia a todos, porque se nota, se nota un inmenso cariño. Tú eres el eje de esta gran familia. Y yo de todo corazón deseo que ese eje dure por muchos años. Porque eres la bujía de esta familia. Aparte de esto, muchos de ustedes que no pertenecen o no están dentro del grupo de la gente que vivimos de la música, no se dan cuenta que realmente aquí tenemos paluartes muy importantes, gentes que no solo tocaron los dindeles de la gloria, sino que han traspasado generaciones con su música. Hoy día tenemos aquí a El Gorrión, a Miguel Luna, que realmente es todo un personaje. Yo me siento muy orgulloso, Miguel, de ser tu amigo. Y de saber que tus canciones, así como las has cantado tú, traspasaron a las voces de Lola Beltrán, a las voces de Van del Recodo. Conozco tu historia, porque si acuerdas, hace unos años tuvimos una larga plática. Y este hombre es un luchador de la música. Un hombre que anduvo tocando en los camiones de niño. Que se fue a México a abrirse, a partirse la madre, vamos a decir, para buscar un lugar, un camino. Y entonces, Miguel, tus canciones ya no son tuyas, son nuestras. Porque las amamos, las adoptamos como nuestras. Saber de Eliseo Robles, un señorón al que admiro yo enormemente. Al que hace unos años en Guadalajara me le acerqué con un gacetito para ver si me grababa una canción. Yo he tenido la fortuna de que no he grabado muchos personajes. Vicente Fernández, Alejandro Fernández, intocable, poder, pesado, traileros, cardenales. Pero no, he tenido la gloria de tener una de mis canciones en la voz tuya, Eliseo. De modo que quiero hacer un compromiso esta noche para que me grabes una canción. ¡Sí se puede! 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 Es un tipo que igual que el cerro de la silla, igual que el río Santa Catarina, igual que la plaza Santa Lucía, es parte nuestra también Chuy. Efectivamente Chuy es el bajosextista más virtuoso, más importante de México. Gente que realmente algún día tenemos que hacerle un reconocimiento. Y yo te lo prometo, esta noche hubo un compromiso contigo. Yo pertenezco a la sociedad de autores y compositores y tengo un puesto ahí y voy a luchar por hacerte un reconocimiento. Decía una canción por ahí, soy el menos y yo soy el menos, pero tengo el corazón muy alegre, muy contento esta noche. Y pues quiero cantarles unas dos o tres de mis canciones con todo el corazón. Voy a empezar con una canción que me dio para ponerle medias uelas a mis zapatos. Esta canción me la grabó Invasores de Nuevo León. Fue una canción que fue muy tocada en Estados Unidos, en un semestre se tocó más de 600 mil veces. Posteriormente la tomó Alejandro Fernández y la cantó. Los dos la cantan hermosísimo, los dos son extraordinarios intérpretes. No más que no la van a cantar, no la van a cantar con el corazón, con el que yo la puedo cantar. Porque esa canción la hice yo. ¡Bravo! Me dices que ha llegado el momento de terminar lo nuestro, que el amor se acabó. Y aclaras que, como pasa en un cuento, todo tiene un principio, luego llega el final. Me dices que es mejor que sigamos cada quien por su lado, que me busque otro amor. Y así es mejor, que para ti es perfecto, que se acabó aquel cuento, que digamos adiós. ¡Qué poca marcharte sin sentir remordimiento, causarme un gran dolor y un gran tormento, al dar punto final a nuestra historia! ¡Qué poca, que olvidas mil promesas que nos dimos, y olvidas que juraste estar conmigo, por siempre y para siempre, en el camino! ¡Bravo! ¡Qué poca! Me pides que nomás seamos amigos. Se me hace que te fallen los sentidos. ¡Qué poca madre tienes al pedido! Muchas gracias No mencioné Alguien que es muy importante en mi vida Dos personas muy importantes en mi vida Están esta noche aquí, mi esposa y mi hija